Música Este es el ambiente en estos momentos acá en la frontera de Peña Blanca Si usted observa a la ministra de Educación en estos momentos En canción de Costa Rica, la doctora Ana Catarina Müller En este momento ingresa a este estrado portando la antorcha de la libertad centroamericana La ministra de Educación en este momento Doña Azul 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 Gracias por ver el video.